...porque desde hoy, Mechi, comienza la vacunación con terceras dosis en Río Cuarto y la mayoría de las localidades de la provincia de Córdoba. Ayer en Córdoba Capital hubo vacunación de terceras dosis. Ya hubo vacunación. En la mayoría de las localidades, por el 8 de diciembre, se había frenado el proceso vacunatorio. Ayer preguntábamos en la municipalidad, nos decían, mira, son pocas las personas que al 8 de junio tenían las dos dosis. Son poquitas. Son poquitas. Ahora, cuando avance este plan, en algún momento va a tener que haber una organización y probablemente exista algún turno. Claro, a partir de julio, agosto, ya creo que todos empezamos a tener la segunda dosis. Y cómo haces para si te van todos juntos, ¿no? Entonces también se están planteando cómo organizarlo. Pero vamos con los detalles, Mechi, dale. A partir de hoy, la aplicación de terceras dosis será sin turno previo para personas de todas las edades que hayan recibido la segunda dosis hace al menos seis meses. Hoy deberán concurrir al centro de vacunación quienes hayan pasado seis meses de la segunda dosis con DNI, carnet de vacunación. Los y las menores deberán ir acompañados por su madre, padre o adulto, pero en este caso todavía nadie ha llegado a sus seis meses. También se habilita la aplicación sin turno previo de la segunda dosis para menores de 18 años. Intervalos mínimos entre primera y segunda dosis para que tengan en cuenta de acuerdo a la vacuna que se pusieron. 21 días para Sputnik, Pfizer y Sinopharm. 28 días para Moderna. 8 semanas para AstraZeneca. Esto para la primera y segunda dosis, porque para la tercera todos tienen que pasar seis meses. De esta forma en la provincia, primeras, segundas y terceras dosis quedan habilitadas para todos los grupos de edad sin turno previo.